Lo que desconcierta al alcalde es que solo se le haya puesto en conocimiento ayer, cuando la denuncia fue interpuesta desde el primero de febrero. Nosotros no entendemos cómo una denuncia tan grave, donde hay advertencias, donde hay nombres, donde hay sitios, donde hay tantos detalles y que justamente 17 días después apenas nos estemos enterando nosotros como autoridades. Yo lo que le pido a las instituciones, a todas, es que estemos del lado del ciudadano. Yo aquí quiero poner una alerta más por lo que ocurre en un caso mío. Yo estoy en esto y ya vamos a seguir trabajando y aquí no vamos a parar, pero el ciudadano tiene que volver a recuperar la confianza en las instituciones y no es posible que no existan alertas tempranas. No es posible que ante un hecho de estos tan delicado, entonces apenas nos estemos enterando nosotros. Según la información del denunciante, las amenazas obedecen a la lucha que emprendió esta administración contra la criminalidad. Quien da a conocer el hecho no es una denuncia anónima, es una denuncia con nombre propio, con nombres, con detalles, con fechas, con sitios de reunión y obedece al parecer a dos actuaciones específicas y desde las labores que venimos haciendo en recuperar el centro de la ciudad de Medellín y en unos operativos que se realizaron en Castilla hace unos días también donde se dieron unas capturas importantes. El alcalde le pidió a todas las autoridades más compromisos si se quiere recuperar la confianza de los ciudadanos en la institucionalidad. ¿Qué puede esperar cualquier ciudadano si pone una denuncia? Eso es lo que es muy grave y por eso nosotros queremos aquí mostrar que hay que recuperar esa institucionalidad, que esa confianza se recupera pero si tomamos acciones concretas. Una denuncia que fue presentada primero de febrero fue erradicada después por la Procuraduría el 10 de febrero en Fiscalía y apenas el día de ayer nos informa el señor fiscal de Medellín sobre esta situación. O sea que a nosotros nos parece muy grave los diferentes hechos, pues la denuncia que existe sobre el posible atentado pero además la lentitud en las diferentes acciones. Ante esta situación el alcalde de Medellín le pidió al ministro de Defensa que se realice la próxima semana un consejo de seguridad.